La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos. La escuela que se proyecta hacer es un sobrepasar los 25 millones de pesos.